En el documento número 2, este fax no fue entregado a la consellería. Esto es lo que literalmente se dice. Sin embargo, en el documento número 1, y si es tan amable de acercarse, por favor, y a pesar de que me ha sido negada en esta sede la existencia de este documento, consta que el auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la consellería y en la dirección territorial el mismo 28 de julio y existen dos registros de entrada. Por tanto, en la consellería y en la dirección territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio, cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de cómo es posible que si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la dirección territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la consellería, si usted misma lo aporta. No la oigo. Bueno, porque... ¿Por qué qué? No, lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido, aunque sí que es cierto. ¿Quiere, por favor, darme una explicación? ¿Cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Sí, ese no habría llegado y habría llegado... ¿Perdón? El que figura hoy, ese en concreto, no... Mire, lo relevante es, la dirección territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial, que no es usted, y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga esto? ¿Lo sabe usted? No, no lo sé. ¿Sabe usted por qué a falta de uno hay dos registros de entrada? Todos, ambos del 28 de julio de 2017. No, no lo sé. ¿Esto ha sido aportado por usted, señor letrado? Muy bien. Lamentablemente, es un cliente la que me tiene que responder a las manifestaciones que se recogen en el escrito que usted ha hecho. Dígame, ¿cómo es posible que la señora directora territorial, doña Isabel Serra, me diga que se desconoce en la consellería que existe este documento? Pues, ¿por qué, por si fuera? No quiero decir. Usted me está diciendo hoy aquí que ratifica estos escritos. Agradezco su afán de colaboración con la Administración de Justicia, aunque su afán debiera ser de defenderse usted misma, porque no es la misión de ninguna defensa la de colaborar con la Administración de Justicia, sino la de depender a cada uno de sus clientes. Y, entonces, yo le explico y le pregunto, ¿cómo me dice usted que el fax no ha sido entregado en la consellería y existe este auto? ¿Y cómo se puede sostener por la Dirección Territorial que no se tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento penal abierto? Ahí lo que puede ser es el hecho de la interpretación del documento, supongo. Mire, el documento admite pocas interpretaciones. Que debo acordar y acuerdo a estimar la solicitud formidada por la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Valencia en nombre de la menor María Teresa Tancomuela y debo acordar y acuerdo a imponer con carácter cautelar a Luis Eduardo, Rarvíez, Girard y Riccardi la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros del lugar donde se encuentre la víctima por tiempo de seis meses. ¿Qué problema de interpretación tiene una disposición tan sencilla como esta? Le pregunto acerca de cómo es posible que la señora Oltra manifieste que no tiene conocimiento de los hechos hasta el día 4 de agosto cuando el día 28 de julio ha tenido entrada en la Dirección Territorial una resolución como esta. Es posible que no. Explíqueme cuál es el procedimiento que se sigue cuando se recibe una resolución judicial en un sentido... Es de este juzgado, pero no mía. En un sentido tan terminante y tan claro. Porque me interesa saber qué medidas se adoptan en protección de la menor. Insisto que estas preguntas se las hago ante su insistencia en hacer escritos de manifestaciones. Si no hubiera hecho estas manifestaciones, obviamente no le haría estas preguntas. Y me centraría en el objeto por el que debía estar usted contestando hoy. Diga usted. Sí, una cuestión es que el hecho de que el documento llegue a la Territorial y el hecho de las medidas que se... Entiendo, quiero entender lo que la Territorial tenía que practicar al respecto, lo que tenía que practicar, pero... Y otra cosa es que lo conozca la máxima representante de la consellería. Bueno, pues vamos a otro punto. ¿Cómo es posible que tampoco lo conociera la directora del centro de acogida? Sino hasta el momento en que la policía se persona en el lugar del centro de acogida a notificarle a la menor que se habían adoptado medidas para su protección. No lo sé. Es decir, llega una resolución judicial en la que se imponen medidas cautelares en un procedimiento penal a un señor que es un educador de un centro concertado con la Generalitat y no se hace nada. ¿Ha visto usted en la documentación de la que ha tenido ocasión de disponer por ser directora territorial de que se hiciera algo? ¿Algo? Porque hay que inmediatamente habilitar las medidas para la protección de la menor. De hecho, la directora del centro que no tenía conocimiento porque no le fue notificado. ¿Cómo resulta eso posible? No lo sé. Es decir, ni lo sabe la directora ni lo sabe nadie. Pero esto entró. Quiero decir, ¿estamos de acuerdo en que estamos hablando de una niña tutelada por la Generalitat? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Correcto. Luego, habrá que adoptar las medidas para la tutela de la menor que sean las necesarias. ¿Les llegan de una manera habitual resoluciones tan relevantes para una menor como que se le impida a un educador de un centro concertado el que pueda estar en el mismo centro que la menor y que no se haga absolutamente nada? ¿O puede usted decirme que se hizo? Yo lo que… pero bueno, no… Usted no sabe. Usted no estaba de directora territorial. No le pregunto por lo que usted sepa de manera directa. Pero puesto que usted ha considerado plantear su línea de defensa en una línea de defensa conjunta de, primero, una persona que no está imputada y, segundo, de personas que están imputadas pero que tienen sus propias defensas y que son muy libres de plantear su línea de defensa de manera distinta a la que usted estime, fortuna. Pero puesto que usted ha optado por esa línea de defensa, le pregunto si ha tenido la ocasión de ver documentos en los que se pueda concluir que la dirección territorial hizo algo a la vista de esto. ¿Hizo algo? ¿Ha podido usted ver que hiciera algo? Mire, ¿es sí o no? Si hizo sí, dígame qué. Y si es no, dígame no. Y ya está. Y sigo para adelante. A ver… Supongo que hubo comunicación al centro. Al centro ya le estoy diciendo yo que la señora directora aquí hace exactamente tres días manifestó que no había tenido comunicación hasta que llegó la policía judicial a notificar a la niña la resolución en su protección. Por tanto, habían transcurrido varios días desde que se dictó la resolución judicial y, por tanto, varios días de riesgo añadido para la menor. Y quiero saber qué se hizo. Si es que usted lo sabe y si no lo sabe, me dice que no lo sabe y paso a otra cuestión. No, no lo sé. Oscar, ¿qué es lo que ocurrió y qué es lo que…? Y tranquilíceme usted acerca del funcionamiento de la consellería de la que usted es directora territorial. Ante un requerimiento, una proposición de esa naturaleza, ¿nadie en la consellería es capaz de decirle a la señora consellera que ya existían unas diligencias de investigación penal o, cuando menos, unas diligencias de investigación penal en fiscalía? ¿Cómo es posible que nadie en la consellería le advierta de eso? Es posible por… ¿Por qué? Pues porque muchos de los técnicos que trabajan, que ven estos expedientes, tampoco son, a ver cómo decir, técnicos jurídicos y posiblemente pues no… Pero vamos a ver, si se trata de esclarecer unos hechos, que nada más lo hable hay que pretender es esclarecer unos hechos, pero esos hechos ya están siendo objeto de investigación por un juzgado de instrucción y previamente por la fiscalía ¿qué hace una dirección territorial metiéndose en camisa de once varas? Porque no entiendo que sea la función de la dirección territorial investigar hechos sujetos a una investigación criminal. Más que investigar de lo que se está hablando es de realizar un informe de qué ha acontecido… Insisto, insisto, que esa función está encomendada constitucionalmente a otros órganos diferentes. ¿Sabe usted por qué se hace? Y sobre todo, me parece realmente pintoresco, que nadie sea capaz de decir a los órganos de decisión o a órganos directivos de esa consellería, que eso ya está siendo objeto de investigación en sede judicial y que no se debe de interferir de ninguna manera en esa investigación judicial. Pues nadie lo supo decir. Nadie lo supo decir. Nadie lo dijo, posiblemente. Pero esto es poco tranquilizador. ¿Cómo es posible que nadie sepa decir en una consellería que hay cosas que evidentemente cualquier ciudadano con un estándar medio sabe que no se pueden hacer? No solo no se pueden. Poderse se pudieron hacer. No se deben. Lo que pasa es que entiendo también que una cuestión es el órgano, la investigación judicial, y otra cuestión es intentar clarificar las circunstancias administrativas, organizativas de lo que ocurrió. Las circunstancias administrativas o organizativas parece que no se investigaron. Se investigó si era creíble o no era creíble el testimonio de una menor. La cuestión no es esa. Por otra parte, la señora subdirectora general, que manda el oficio solicitando esa actuación o esa resolución administrativa de la directora territorial, ¿actúa inspirada de propia iniciativa o recibe una orden de alguien para actuar de esa manera? Es decir, ¿en mitad del verano a la señora Gema se le ocurre directamente hacer esa solicitud o recibe esa indicación de alguien en un momento en el que además no está su directora porque está de vacaciones? ¿Hay una iniciativa de esta señora? ¿Lo sabe usted? ¿Ha visto algún documento por el que de repente esta señora en mitad de agosto decida ordenar la apertura o solicitar a la dirección territorial una resolución para abrir un expediente informativo o una información reservada, según el punto que mires del escrito? A ver, lo que yo conozco y he escuchado en declaraciones como refiere es que al conocer la vicepresidenta, en la circunstancia, su ámbito personal, ella lo comunica a sus distintos órganos. Y en este caso la directora general propone, de hecho, la señora Gema Plaza actúa como… Disculpe, ¿actúa como qué? Está sustituyendo a la directora general que está de vacaciones. ¿Le entiendo usted bien si está diciendo que la solicitud de la señora Gema Plaza a la señora directora territorial en aquel momento responde a una orden de la señora consellera? La señora consellera lo que tuvo claro desde el inicio es que quería que se hicieran todas las actuaciones para averiguar y para esclarecer que… Hasta ahí me parece absolutamente correcto. Me parece inaudito que existiendo toda una consellería a sus órdenes, en la que constan elementos de sobra para saber que existen unas diligencias en un juzgado de instrucción precisamente para esclarecer los hechos, no se le ponga en conocimiento de ella por nadie que existían esas diligencias y se actúe de esta forma. Es posible. Es posible. Gracias.